El CEDES muestra su preocupación porque los casos positivos se podrían incrementar a raíz de los bloqueos suscitados en nuestro departamento. El director del CEDES informa que la próxima semana podrían incrementarse masivamente los casos de coronavirus en el departamento de Cochabamba, a consecuencia de las últimas movilizaciones y bloqueos. Se tenía la probabilidad de que se puedan incrementar los casos ya a partir de esta semana, desde el 20 de agosto hasta fines de agosto. Sin embargo, hasta este momento aún se ha mantenido, veremos qué va pasando este fin de semana y en base a ello tomar las decisiones más pertinentes. La próxima semana se realizarán las evaluaciones para ver si se mantiene o se flexibiliza la cuarentena dinámica y mixta. Si las cifras de contagio no sufren un incremento considerable, podrían autorizar el funcionamiento de algunos negocios y servicios. La apertura de algunos otros rubros, como el tema de las iglesias con restricciones, actividades deportivas que no sean de contacto, también los gimnasios, todos ellos que van preparando sus planes de contención a algunos restaurantes o bares donde se pueda mantener el distanciamiento social. Siempre y cuando cumplan con todas las medidas de bioseguridad, la evaluación se realizará con el COED los últimos días del mes de agosto.